5, 2, 3, GO! INVENIENT Ya, ya, ya la próxima ya voy a matar Mazda, va? Voy a matar mínimo 25 Ajá Bueno, si no que? Si no, no sé Si no pues no, no nada ¿Quién va a seguir jugando? Yo, wey Yo Yo Ir o no ya se va a dormir, ¿verdad que sí? Qué peor Sí, está chido, wey, porque estamos en diferentes equipos y como que De repente ves a Aron y le lanzó un vaso casi a la gente Pero una pinche granada Oye, de repente ves a Irra, wey, le empiezas a disparar Oye, es que se ve bien un mamón, wey, se les evita a esas madres los patos, wey, y se desmadran, wey Vale, eh, dale Irra, vamos a ganar ahora Eh, wey, cállate, wey Eh, wey, wey, cállate, wey Irra, mató el hecho revés Es más, hay que vernos en lugares, wey, para matarnos Sí, 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 sí Ahí te veo O pues ahí nos vemos, ahí nos vemos en el mall que está atrás de la... De la montaña Esquipe Supuestamente Aquí luego, luego salen los Jedi A ver, estoy con, con... Wey, es que le pico Y, Peque, para respondear O sea, te selecciono a ti y no Al principio no se puede Oigan Una nueva arma Soy un, soy, soy una máquina Empezamos para agarrar Sí podemos Espartan noble, ya lo vi Me están, me están bocackeando Monta, monta Monta el bocacke Tiene mucha sensibilidad esto, espérate Alguien agarra una nave Ya te vi, Martín Ya te vi, Martín Ya te vi, Martín Ya te vi, Martín Regalienta las pasiones Ay, Dios Regalienta las pasiones Las pasiones Ay, Dios Yo soy muerto, güey Estoy viendo a ver con quién Ah, ya te vi, a ver Les ponía Tienen como 30 escudos aquí donde estoy yo Wey Le pico Y Enfoco a Arón Le pico Y Y no funciona Ay, ay, ya vi Ya te vi, Arón Arón No me abandones ¿Qué es eso? Ay, Dios Me asustaste, güey A ver, a ver, yo te sigo, güey Te pararon, te pararon O tal vez no, güey Pues yo no puedo hacer eso, güey Eh, perdón Güey, esta arma no mata, güey No, güey, siento que Bueno, de hecho Mata mucho más la que traen los 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 Realitos Son las mismas, güey Hola, papá Hola, papá Peke, ¿dónde estás? Muerto Claro, fui yo, güey ¿Quién viene? Look, look Corran Ah, ya lo vi, ya lo vi Corro, disparo Corro Viene atrás de mí Viene atrás de mí No, no, no Ya se fue Ya, ya Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se murió 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 A huevo ¿A quién maté a un franco tirador linchido? Güey, hay muchos a la derecha Y hay muchos a la izquierda Sí, güey Está muy cabronado Cuidadaron Cuidadaron ¿Está al aire? Me mató Dinoch Dinoch, mamón Éramos compas, güey Éramos compas Éramos Tiempo pasado el verbo, ya no Ah, mira, ya está Dark Vader, güey Ya respawnó al viejito con asma, güey Ya voy, güey No he muerto, no he muerto Eh, shootout, shootout ¿Dónde estás? Eh, caminando En la nieve No, no, sí, güey He perdido, güey, la neta ¿Dónde estás? En la nieve, güey Ah, bueno Eh, al lado de una nave donde explotaron Brian Eh Nos vemos En tu base Allá por donde Allá por las montañas Donde está Ah, no te creas Cérdate, güey Me van a matar Y tú Quieres matarme No, no, no Por ir a vernos y decirte Que feo Como andas, Martín Pedísimo Pedísimo Sale curando a lo estúpido, güey Para que no nos mate Eh, güey, ya déjame Sí, güey, lo atropellaron, güey Lo atropelló La madrizota esa, güey Sale curando a lo estúpido Yo, por que no nos mate Eh, no, sí, sí ¿Vale, garré? No, sí ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! F***, rána p*** F***, rána p*** F***, rána p*** Serrucho, 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 esta noche doy serrucho, serrucho, serrucha Wait a minute Subtitulado por Jnice Allá vamos ¿Sabes una de mis canciones favoritas? Pero nunca he cantado, esta canción, lo típico que te la pones de fondo y ya está No la puedes ir cantando en el coche porque no tengo coche ni carné Así que tampoco, en la ducha la he podido haber cantado pero tampoco canto en la ducha O si, nunca lo sabréis, así que, quizás para el especial número 2000, no, no Bueno, está guapa, pero no empieza Bueno, tío A ver, cuatro, tres, dos When she was just again, she inspecting the world ¿Le picamos algo? ¿Le picas al X? Es party, mira cuántos llevas ¿Cuántos llevo, cuántos llevo? A ver 26 Ah, su jefa madre, yo te dije, voy a matar más de 25 Ah, se murió Venga, venga, venga Están atacando Ah, ya vamos a perder Ya llegaron No me digas, güey No me digas Oh, no, 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 el coco no Bueno, no logré mi alofacad, pero ¿Mi qué? Mi, esa cosa Y eso Oh, tiramos uno Ahí está Martin, ahí está Martin, ahí está Martin No me mate Ya lo viste, está corriendo enfrente ¿Dónde, dónde, dónde? Ajá, ajá Allá, estoy disparando, güey No, 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 no tiraron un Uy, güey, a lo mejor sí nos ganan, eh Ay, güey, explote Y, güey, güey, güey se metió Es que están este Güey, ya los vi, ya los vi Ya, ah, bueno, ya ganaron Ay, güey Sí, güey Casi ganamos Por poquito ganábamos Sí, la meta sí, güey Y bueno, viva Vegeta 33 Pincho, Brian, nada, con todo, güey Agüe, güey Yo te dije, yo te dije Oh, señor, Brian Agüe, güey Es que hay 4 de 17 Sí, yo nacimos por este punto Ya sé Güey, casi cre... Güey, casi creo Que subo más de rango Cuando no mato Güey, siento que me da más Meregas cuando las mato Te digo No, 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 no No, 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 no Gracias.